Su primer libro, La Otra Mitad, La Vida Siempre Puede Recomenzar y es un gusto recibirla aquí en Desayunos Informales. Bienvenida, Julia, un placer. Qué maravilla. Bueno, acá tenemos el libro, que ya es una realidad. A ver dónde estoy, Pablo. Sí, divina tapa. De Victoria, ¿no? De Javier Rodríguez. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Julia, ¿cómo surge esta propuesta, esta idea de sacar tu libro? Y mirá, en realidad, como todo lo que uno hace, me parece, en la vida, en estas cosas tanto de escribir o de pintar o de... Creo que siempre toca algún resorte interno del alma y algo de la vivencia de uno, ¿no? Y, bueno, yo a los 42 años tuve que enfrentar un cambio en mi vida, un cambio importante y, bueno, creo que eso fue lo que me... A partir de charla con otras mujeres, tengo la suerte de tener amigas de todas las edades. De fierro, ¿no? De fierro, ni que hablar, pero además de mi grupo de amigas de fierro de toda la vida, tengo amigas de todas las edades. Yo tengo 46 años y tengo amigas de 50, de 60, de 70, con las que me puedo sentar a charlar y disfruto enormemente de las charlas con ellas. Me enriquecen muchísimo. Y, bueno, esto surgió una noche charlando con... En casa de Marta Penadez, con María Inés Machiniena y con Marta. Bueno, de cómo a veces las mujeres, después de cierta edad, sienten que no son ellas las que no están preparadas para la sociedad, sino que la sociedad no está preparada para ellas. Que, bueno, empezamos con preguntas como, bueno, es fácil para una mujer, después de terminar de edad, estar sola, ir sola a los lugares. Bueno, un montón de cuestiones que, de repente, yo misma me preguntaba, como psicóloga estamos acostumbrados a leer o a escribir sobre la primera infancia, sobre la adolescencia, toda la problemática de la adolescencia, sobre los cuidados de los bebés, de la mamá, no sé, tantas etapas de la vida, pero nadie nos enseña qué pasa en la segunda mitad de la vida, qué vamos a atravesar, qué desafíos nuevos vienen. Además, damos por establecido que es una vida en pareja, que es una no, y no siempre, sí, es más, la estadística muestra que la mayoría... Las estadísticas acá en Uruguay, en la página del Mides, sobre todo en lo que es sin mayores, muestran que el grupo poblacional más alto es el de mujeres de 65 años, solas, como que hay una feminización de la vejez. Hay muchas mujeres de mayores de 65 años que están solas. Y no solo eso, es el grupo poblacional que tiene las necesidades... Te emitan el micrófono. Julia, no, y ya de paso, preguntarte, mientras vienen a arreglarte el micrófono, esas interrogantes que te hiciste en compañía de Marinés y Marta, ¿le hiciste lo mismo? ¿Fueron planteadas a esas cinco mujeres que son protagonistas de este libro? Sí, totalmente. Porque estas, les decía, este grupo poblacional aparece en las estadísticas como el grupo con... ¿Querés esperar el micrófono? A ver si se arregló, se arregló o precisamos el micrófono. Ahí está, ahí va, muchas gracias. Tenélo con las dudas, Sara. Ahí está, mejor para... El grupo de mujeres mayores de 65 años aparece como el grupo con el mayor porcentaje de NBI, lo que se llama necesidades básicas insatisfechas. Entonces es una deuda que también tenemos con este grupo de mujeres. Sí, sin duda que lo abordé con estas cinco mujeres. En el libro lo que yo hago es entrevistar a cinco mujeres que admiro mucho y que quiero mucho, para que ellas nos cuenten. Ellas son todas mujeres de diferentes ámbitos y que, bueno, que ellas contaran su testimonio. Bueno, no son recetas, son testimonios de mujeres que se reinventaron, que siguieron adelante. Porque a veces tenemos la idea de que, bueno, como que después de cierta edad, no sé... No hay más nada, sí. No hay más nada. Claro. Como que no pasan a perder visibilidad. Claro, y por ahí también en el libro dice que hay preguntas que no se hicieron, o preguntas que aparecen y que, como nunca se cuestionaron, no están las respuestas. Totalmente. Y que entonces, de repente, si hemos cultivado un mundo interior, creo que nosotras mismas no las hacemos en cierto momento, ¿no? Preguntas que si bien vivimos en una cultura del anti-age, donde se trata de estirar y estirar y estirar todo lo que es la imagen, lo que se ve para afuera, bueno, lo que hay adentro, es necesario confrontarlo. Esto que pone Victoria en el prólogo, ¿no? Hay una mirada en el espejo que nos interpela, que nos dice, bueno, y ahora, ¿qué querés? ¿Qué querés de aquí en más? ¿Qué te debés a ti misma? ¿Qué cosas no querés de aquí en más? Porque creo que cualquiera, bueno, quizás, tú sos muy joven, pero los que hemos pasado los 40, y dice yo con Dabeli, cualquier mujer que esté arañando los 50, sabe a qué nos referimos cuando hablamos del club del abanico. Ese abanico que esconde, nos esconde un poquito y nos devela también y nos denuncia, porque denuncia que estamos atravesando en cierta edad. Creo que tenemos que saber dónde hemos estado para saber a dónde queremos seguir. Hemos alargado una tercera parte, la... Perdón. ¿Tercera parte? Hemos alargado un tercio de la expectativa de vida, pero entonces, ¿no? Hemos alargado un tercio de la expectativa de vida, ¿no? Entonces, hemos logrado tener más vida, pero a veces no sabemos qué hacer con tanta vida. Entonces, creo que la clave es buscar el sentido de esos años más de vida, que esos años más de vida tengan un sentido. Una mujer, a ver, si pensamos solamente en el hecho de que a los 60 o a los 65 años una mujer se puede jubilar. Jubilación viene de júbilo. Debería ser una etapa de júbilo. Claro, de disfrute. De disfrute. Y a veces estamos muy lejos de eso. Capaz que también no es depositar tanto en los demás esa felicidad, sino que esté en uno mismo, tomar la decisión, ¿no? Porque, digo, pasan todas las etapas de la vida, pero de repente en otras tenés como más herramientas alrededor. Pero capaz que es uno, ¿no? Tiene que hablar. Por eso esto de, bueno, de haber cultivado un mundo interno, un mundo interior y de poder replantearte, bueno, qué cosas. En general, uno en etapas anteriores de la vida seguramente se dedicó a criar a los hijos, a correr, a tratar de, bueno, si hizo una carrera, de tener determinados logros, de poder comprar su casa, de, bueno, un montón de cosas que sabemos que en la sociedad de hoy, cuando uno tiene 20, 30, 40, está luchando para lograr un montón de cosas, trabajando un montón. Julia, ¿pero tú crees que ahora están cambiando eso? Quizás las mujeres que pasamos por los 45, 50 o más, ya son como una generación bisagra que se, o sea, vienen de una educación, de una forma de comportarse ante la sociedad y que ha ido cambiando, que vamos cambiando y nos vamos como transformando. Sí, sin duda, sin duda. Porque si nosotros pensamos en nuestras abuelas, creo que nuestras abuelas quizás a los 50 o 60 años las veíamos como viejitas. Sí, claro. Nuestras abuelas eran como viejitas y, bueno, ya estaban en su casa, hasta la forma de vestirse era diferente. Hoy en día tú ves una mujer de 50, de 60 y de 70 y están regias y tienen ganas de hacer cosas y van al gimnasio o van a clases de historia del arte y van a... Tienen ganas de hacer muchísimas cosas y toda la energía y toda la polenta y todo. Bueno, y hay que hacerle espacio a las mujeres y que puedan hacer todas esas cosas. Julia, la elección de estas cinco mujeres fue porque encontraste un punto en común entre ellas, te acercaste por esto, las conocías, conocías sus historias, sus... Sí, sí, sí. Creo que sí que hay un punto en común en todas ellas y es que son mujeres que no pararon nunca, que no frenaron, que la edad no las detuvo, sino que supieron reinventarse frente a diferentes momentos o circunstancias de la vida y que son mujeres que ya tienen bien avanzada la segunda mitad de la vida y que sin embargo siguen con una polenta. Ellas te cuentan que, bueno, que en cierto momento uno siente que el cuerpo ya no responde de la misma manera, pero bueno, pero ellas siguen adelante, aceptando sí el paso de los años en lo que es el cuerpo, porque el cuerpo sí nos va a... a ver, a veces nos cuesta evocar las palabras, el cuerpo no tiene la misma energía de antes o la piel pierde su losanía, pero bueno, pero igual tenemos ganas de hacer cosas, igual todo lo que es, me parece que debemos rescatar lo que es la experiencia de las personas maduras, el querido Roberto Talich decía que los frutos necesitan del sol para la maduración y que el ser humano necesita del tránsito de los años y bueno, hay que rescatar eso, antes en China te preguntaban cuál es su gloriosa edad y creo que a veces aquí en estas culturas desechamos el saber, como que el veterano no sabe nada, bueno, y que hay como una cosa a veces de los más jóvenes muy como de que las tengo todas y no necesito consejos de nadie, ¿no? y creo que ahí le estamos cerrando. Muchísimo. Cerrando feo. Julia, un precioso libro para leer, para aprender, ya lo podemos encontrar en todas las librerías, ¿verdad? En todas las librerías. Perfecto, ahí lo estábamos mostrando. Divina la tapa y como decías, muy orgullosa de que... Victoria Rodríguez, ¿eh? ...se aparte no solo de ese cuadro maravilloso, sino también del prólogo, ¿no? Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que les guste. Un gusto, a que sí. Bueno, nos vamos a una nota que hizo Cami, contanos Cami. Así es, estuve en el Teatro Anglia.